Cuidan a los nietos, convierten la casa en campamento, en vacaciones, sus pensiones a veces se convierten en salarios familiares y siempre de forma altruista. En la última etapa de sus vidas disfrutan con el legado afectivo que han ido creando. La educación la hacen los padres y nosotros disfrutamos con ellos, efectivamente. A mí me han dado la vida de los nietos, ha sido maravilloso. Yo los veo poco porque no viven aquí, me vienen solo de vacaciones, pero los exprimo hasta el final. No existe la palabra esfuerzo cuando se trata de la familia, menos aún de los nietos. Por más bromas que surjan sobre la paga o los afectos, hay un lazo invisible que une generaciones. Los nietos son los que me abren la hucha todos los domingos. Uno de ellos me riñó ayer porque hoy no podía ir a mi casa. Pero se llevan bien estas obligaciones, el caso es que haya salud. Esa convivencia intergeneracional motiva la celebración del Día de los Abuelos, una fecha destinada a reconocer la labor que realizan, las experiencias que transmiten, con un componente además de envejecimiento activo, donde hay las numerosas actividades que componen el programa de actos que acogía el Palacio de Exposiciones. Para eso somos abuelos y tiramos mucho por los nietos, unos más que otros. No creo yo que haya abuelos que no estén orgullosos de sus nietos, vamos. Mensajeros de la Paz ha visitado por tercera vez la comunidad. La Bañeza acogió el acto en el año 2000 y Palencia en 2014. Fiestas sencillas como lo son los abuelos. Al final se trata de expresar lo importante que es quererles y cuidarles.